Vamos a escuchar las palabras del director técnico de Colo-Colo, Luis Pérez, que hasta ahora está dando declaraciones. Muy bien, las condiciones, también por cómo se ha visitado, no sé, después que terminó la participación de Colo-Colo, la lista de jugadores que fueron, supuestamente, no van a ser considerados en el club, y todavía no hay un técnico definitivo. No, no voy a entrar en detalle. Lo importante aquí es que tomo esta decisión, y lo único que buscó, cierto, un poco el beneficio del club, y que en alguna medida, el beneficio en el sentido de que ellos puedan tomar al técnico que reúna la confianza general del directorio y también del jefe deportivo en ese sentido. Y por eso que no voy a dar más detalles con respecto a esto. Es una decisión personal y que fue notificada desde muy temprano con las personas que corresponden. Y eso es los muchachos los que en alguna medida quería notificar, que ya definitivamente yo me bajo y que el directorio está con plena libertad de buscar al técnico, insisto, que reúna el consenso del directorio y del gerente deportivo. ¿Te bate el club, Luis? ¿Te bate el club? Bueno, por lo pronto era esto. Yo mañana tengo que seguir las conversaciones con Juan Gutiérrez para ver qué paso seguiremos. Por lo pronto es, insisto, dejar al club en libertad de acción en cuanto a mi persona y poder que ellos tengan, cierto, la claridad, el tiempo y la visión de poder encontrar al técnico que, insisto, reúna el consenso de la gente que maneja el club en todo momento. ¿Un contrato vigente? Sí, yo tengo contrato vigente. Así que mañana terminaremos un poco de afinar este tema. Y nada, lo importante es eso, muchachos, que insisto nuevamente, y perdonen que sea reiterativo, que el club queda, al menos bajo mi punto de vista, en libertad de buscar el técnico que les dé, a lo mejor, mayor confianza a todo el mundo. Luis, ¿te duele que este técnico y parte del técnico tenga confianza en ti? No, si es parte de la evaluación. Es parte de la evaluación que tenemos todos los profesionales en el fútbol. Pero este es un tema personal que yo decido dar un paso al costado. Así que eso es todo, muchachos, y ya para qué nos vamos a seguir dando vueltas en el mismo tema. Así que muchas gracias. No, 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 el tema es para hacer esto en forma ordenada, no hacerlo en la calle, por respeto también a la prensa, que también es un punto que siempre he tenido en cuenta con ustedes, y lo hicimos como corresponde, formalmente, en un lugar que ustedes también, creo que usted y yo merecemos que sea comunicado como corresponde. Así que no tiene nada que ver que yo vaya, el ir saliendo significa, pensé que era la mejor forma de hacerlo aquí, nada más. Por eso me devolví no hacerlo en la calle, muchachos, nada más. ¿Estamos? Gracias, muchachos. Bueno, ahí las palabras entonces de quien fuera hasta ahora, recién el director técnico de Colo-Colo, Luis Pérez, quien ha presentado su renuncia entonces tras los resultados que ha obtenido entonces el club deportivo. Vamos a seguir revisando más antecedentes en la siguiente rueda informativa. Despedimos estos 30 minutos.